¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 10 de Kaguya Sama. Dura 24 minutos y lo veo de anime FLB. Veanlo desde donde quieran, pero asegúrense de que dure eso mismo, así estamos sincronizados. No pongo nada del anime que veo en mi reacción para evitar problemas de copyright. Y bueno gente, no tengo demasiado más que decir. Solo espero otro buen capítulo. Así que sin mucho más que decir, empezamos en 3, 2, 1 y play. O. Si ya sé a qué se refiere. Pero es una pelea por hambre o es una necesidad por azúcar como fue cuando lo del Manchu. Creo que fue el primer capítulo eso, no me acuerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es que me hypea por lo que estoy por ver. Es diferente, no sé. Love is war, love is war, love is war. ¿Qué? Oh. ¿Tendrían que haber quedado dos? Volvemos a esto. Juan Periódico, ¿viste? Te fue a visitar Romás, coño. Qué raro que no haya tenido una cámara grabando en su puto cuarto, ¿no? Es que... Es que... Tiene razón, obviamente. 20. ¿no pueden partir la otra porción en dos y comen la mitad cada uno? la mitad para cada uno coños de sus madres no es muy difícil o sea el resentimiento de antes explota por cualquier pelotudez re tranquilo yo que él me voy de este lugar oh god una hora llevan y a nadie se le ocurrió coman la mitad cada uno ¿cómo llegas a ser presidente del consejo estudiantil y vicepresidenta respectivamente sin que se te ocurra eso claro llega chica y se lo come ok cortante cortante paul ha 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 jajajaja 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 jajajajaja ¿cuánto tiempo pasó? interesante creo que la excusa de Kaguya es mucho más barata ¿alguien puede venir a darle una buena cachetada a ambos dos? oh my god jugando fuerte me cago en sus putas madres chicos a alguien se le va a terminar cayendo me lo voy a venir va a llegar chica ¿no? sí, sigo ok ¿cuándo no chicas? ¿cuándo no? sí, definitivamente perdieron a ambos dos oh interesante interesante ok ok no me esperaba esto porque están bajo un árbol ¿no? ah sí, no what sí, seguro lo que digas oh sí yo bien dicho tu cara te vende Kaguya de Kaguya La ternura Oh my god Lo peor es que es verdad Sigue buscando confirmación Yo Llegamos a la misma conclusión En ambos lados Tal cual Pero es verdad Salvaje Muy fuerte Dios mío Las acusaciones Creo que ya está exagerando un poco He ¡Hajaja! Capaz que no lo dice No es que no piensa nada Vamos a eso directamente Oh god no me vas a terminar muerto Porque no pasó nada puntual Ok si No no ese es el punto Muy bien dicho Es como que claro Si hubieras hecho algo Hubieras estado en más problemas Si no lo hubieras hecho También estás en problemas O sea what Lul Técnicamente ella te agarró Para meterte a la cama Por lo que ella te tocó No sé Oh my god Seriously Bueno Why not Te quedaste laveado Ahí está Ahí me gusta más No sé ¿Qué hay con esa chica Que cada tanto la pone en onda? ¿Cuál es su papel? Pensé que estaba celosa De la otra parejita Pero What Ahora La coordinación La coordinación ¿Cuál será la idea? Yo apruebo cualquier emoción Pero definitivamente Me gustaría ver trajes de baño No importa Qué tan cliché sea Cuánta Fucking Verdad Dios mío Es aterrador Nada pues Qué tan diferente ¿Qué tan diferente Ni- Después Ni 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 Anti Ni 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 Porque eso es tan fucking negativo O realmente podría pasar Dicho escenario Oh Oh, ¿ya tiene planes? Bueno Muy tarde ya No necesariamente Sí, lo que digas Oh, Dios Oh, esa es la opción B Oh, God, men El coño de tu madre, men Con tus traumas Oh, Dios Ok, ya está rendida What the fuck Dios, necesito este GIF Gracias, men El bro He salido de vacaciones con amigos Aunque fue hace dos años la última vez Y extraño hacer algo así de nuevo Porque estuvo fucking genial Ah Está me agarrando algo, gente ¿En serio nos quedamos? Nos quedamos con un festival Me siento tan decepcionado Hubiera querido vacaciones completas Y no te vayas Querida de vacaciones ¿Qué querés que te digan? Oh my goodness Pero es verdad No suena tan mal como castigo Pero es verdad No es justo que ella se esté divirtiendo Sí, definitivamente Por cierto, quiero conocer a las hermanas Me quedé con ganas de playa Coños de sus madres Y... Oh Bueno Algo es algo Lol Bueno, gente Buen capítulo Dios mío Todo lo de la porción de torta Fue un fucking desmadre En fin No olviden dejar un like Comentar Y si es o no Salgan al suscribirse Gente, como siempre Muy buen capítulo Me reitero que me quedé Con las ganas De un capítulo playero Pero bueno Festival Algo es algo Qué sé yo No hay trajes de baño Pero se dice que no se lleva ropa interior Bajo el yucata Así que qué sé yo No sé Mantenemos esperanzas Chau chau No hay trajes de baño